En el sector de la invasión El Maizal del corregimiento de Caimalito, en la Virginia, autoridades logran la captura de un hombre de 30 años, oriundo de Chinchiná, quien presuntamente habría agredido a otra persona. Utilizando un arma cortopunzante, agrede a otra persona, también residente de este sector, quien era trabajador en el corte de caña, causándole varias lesiones. Este lamentable hecho tiene detrás un motivo de intolerancia, en donde tristemente la víctima pierde la vida. La víctima fallece en el lugar y la persona capturada en este momento se encuentra en proceso de judicialización. Seguiremos siendo contundentes en contra del crimen. Autoridades continúan con sus esfuerzos para brindar mayor seguridad a los ciudadanos.